un merenguero un talentoso hombre del presente y de generación heredada de el gran caballo mayor de la república como en canadón johnny ventura aquí está el duro el grande estoy trabajando de agrégale ahora estoy trabajando en películas porno también trabajando en películas por no hacer nada buen día el mario de tantas como hablando de música mira mi novia antes decía mi mujer pero fue ahora que me comprometí o sea ya tú tienes una pareja estable ya no hace siete años todos la conocíamos como esposa prácticamente sí porque tengo siete años con ella pero me dijeron me lo me pusieron el tema de jennifer lópez dos veces porque ya estaba bueno yo no sé ales rodríguez pero vamos a tener que comprar uno no tienes tiempo manejando bueno que saques tu licencia no que yo soy una figura sí pero la mente para hermano dijo en unas declaraciones que leímos y quizá no sabemos si es cierto o es embuste porque la prensa se ha puesto muy habladora dijo juan luis guerra que tanto la bachata como el merengue están viviendo un resurgir es así o es siempre una ilusión no no es cierto pero no es nada nuevo la música es como cíclica se recicla bueno la como las etapas de la de la música de los géneros han estado el merengue estaba arriba ha estado abajo ha estado en el medio así mismo surgió la bachata y tuvo un tiempo pegado después la salsa tuvo más tiempo pegado ahora el género urbano y eso va a pasar dónde está el merengue ahora para ti está subiendo abajo no está en su momento tú te das cuenta por lo siguiente mira estamos una emisora radio y yo te voy a poner una una rutinita fácil para que tú me digas si es cierto mentira música urbana cuántas emisoras de música urbana y cinco cinco seis en alguna de ellas ponen merengue en alguna de ellas ponen bachata ahora en las emisoras tropicales que le llaman así te ponen merengue salsa bachata y otros géneros reggaeton quiere decir y hay casi la misma cantidad que las que hay de urbana solamente entonces para un artista urbano sacar un tema y que darse a conocer en un mes es más fácil porque esté en una emisora urbana te suena diez veces el artista porque es de eso nada más en una emisora tropical un merengue que tiempo te dura para tú darte cuenta de que está sonando que tienen que esperar a que pase un seco ocho meses pero pero handi a propósito de eso y no influye también de que el merengue no tiene no tiene la capacidad ahora mismo de producir la misma cantidad de música que los urbanos porque cuando tú te fijas todos los días salen cinco tengo urbano nuevo y todos los días salen 18 merengue nuevo pero no tienen pero no tienen espacio para la difusión yo te voy a poner un ejemplo yo tengo desde noviembre desde finales de noviembre sonando un tema que se llama por la fulana de tal yo puede te puedo te puedo decir y no me voy a sentir mal o te puedo preguntar no me voy a sentir mal la he escuchado no no ok entonces yo no te puedo juzgar porque tú no la hayas escuchado porque es muy poca la difusión pero tú le invertí tú pagó tu cuarto tú para yo cuánto tú le llevas y le he pedido favor lo que me dan me hacen favores ok y en payona como yo veré me hace mi favor cada vez que yo saco un tema me voy a poner mi tema así mismo así mismo hay otros directores que también me hacen mis favores pero hay otros que no cogen corte con su cuarto sí ok hay algo perdón ariel hay algo que quizás ustedes no no lo han puesto tan en práctica como los urbanos y es que ellos buscaron alternativas digitales para hacer llegar su música y ustedes se quedaron como en emisoras tradicionales convencionales y tú sabes que esto como quiera que sea de un negocio el que suena y produce es el que se pone te hable a escuchar a la gente hable de la fulana de la fulana de tal está en itunes está en spotify está en youtube está en entidad está en toda la plataforma digitales ahora qué pasa la gente que sigue la música urbana es una generación que por lo general no está a costo no está haciendo lo que estaba haciendo estamos acostumbrados nosotros que el que te levanta a prender radio una emisora no ellos levantan prenden el radio con spotify o con itunes o con o sea no sé si tú me entiendes son más digitales entonces la gente que sigue el merengue yo tengo ya 44 años yo no soy un niño entonces la gente que me sigue a mí tiene básicamente mi edad o ya está entrando en edad y no está en esa onda de está buscando cosas en lo digital aunque lo que estoy haciendo es tratando de hacer una música que pueda enganchar con con un público joven para tener ese público de la de la de la de la honesta tu respuesta es una respuesta porque te dije mi edad pero no está porque porque tú admite para que pero por ejemplo que esto está haciendo en ese sentido porque por ejemplo el año pasado se vivió un fenómeno que fue el de ala jaza que fue el de tomar canciones de la juventud eso lo hice yo hace cinco años y no te funcionó no es que no me funcionó es que cada quien tiene su momento ala jaza tiene 12 años tratando y no había podido pero le funcionó esa fórmula pero porque la música urbana no es por la música urbana yo te digo así yo te digo yo tengo siete temas hechos así del urbano el merengue inclusive voy a hacer una producción que se llama así del urbano el merengue hace cinco años empecé y comencé a hacer temas ahora hay apoyos que en su momento se le dio ahora mismo ala jaza que yo no lo tuve que no le tenía mira para que tú tenga un ejemplo a mí nunca se me ha acercado nadie a ofrecerme que mira vamos a invertir en tu carrera porque la gente entiende que yo tengo todo el mundo yo no estoy diciendo que ser yo no estoy diciendo que sea el caso de la jaza de que tengo un inversionista porque desconozco no lo sé pero para que para tener un ejemplo o sea para mí yo vengo aquí a pedirle un favor a ustedes porque ustedes hacen camisetas y ustedes cobran por hacer su camiseta y usted me dice mira el costo es cinco pesos pero ayúdame y pónmela tres y ustedes dicen pero te la voy a poner a tres un tipo que tiene tanto cuarto mentira ahora viene cualquiera que no lo conoce nadie y tú le dices la camiseta toma cinco y él te dice ayúdame mira te la voy a poner a dos y medio no sé si tú me entiendes entonces hay cosas no quiero decir no quiero decir que la jaza estaba mendigando no o sea que hay cosas que se da a mí a handy exactamente que a ti te ha sido un handy que ha sido una dificultad no ha sido una ventaja en términos de mujeres tú no ha tenido inconvenientes tú ha vencido a todo el mundo ahí porque tú no necesitaba apoyo al contrario no han dicho el caballo ahí no tiene inconveniente y entonces porque en la música sí eso hace mucho sí 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 mira pero tú mencionaba el tema de lo digital y de la de la modernidad y de los milenials pero y no crees tú que principalmente aquí los merengueros se han puesto bajo te voy a explicar por qué porque fue fiesta la grande nada más le lleva año y medio de alianc y ya quiero un viejo y dar y ya que domina la plataforma digitales todavía y darían que es un viejo y él tiene una la que le han dado la cara y el vuelto a la rueda y volvió o sea estamos hablando que daría que plataforma digital compite con osuna que dos generaciones después de dar y yankee a veces pasa también que se ponen vago tú estás hablando tú estás relajando pero yo hablo en serio tú dijiste que que los merengueros se acomodaron y es una realidad no es una realidad te voy a decir porque le pasa casi a todo el mundo todo el mundo cuando llega a una bonanza o a una una condición de vida es cómoda quiere trabajar menos o quiere esforzarse menos pero quiere tener un resultado entonces muchos de nosotros que hicimos no hemos rezagado en el sentido de que no estamos día a día en la promoción no estamos día a día en la radio no estamos día a día yendo los programas de televisión pero ustedes tienen que cumplir y llenar un espacio con quien lo llena con lo que está en eso o sea son generalmente exponente nuevo que tú me dirá me hablan de relevo yo la palabra relevo no me gusta usarla porque digo que cuando un ejemplo manicruz está pegado ahora con merengue pues yo no me quité o sea yo no me ha relevado nadie entonces no se me entiende entonces yo no uso la palabra relevo yo digo es por nuevos nuevos exponentes con la con la pegada de manicruz ahora eso me a mí me da o sea me entiendo de que vienen con esa pegada vienen dos o tres grupos nuevos de merengue en algún momento entiendes porque que ha pasado con con lo urbano se pega un exponente en las redes sociales demuestra que tiene dinero y que está ganando dinero y cuántos muchachos en el barrio que quieren hacer lo mismo miles entonces no como no está pasando eso con el merengue pues merengue no ha encontrado ese nuevo nuevo nueva cosecha para para llenar esos espacios y vos andy y tú no has ponderado la quizás hacer un featuring con algún urbano llevarlo quizás tu terreno de merengue o tú irte un poquito al terreno de ellos ya en no transformando un tema de urbano a merengue sino directamente en el género urbano déjame decirte mira no voy a decir que es un error no es un error pero pudiésemos decir que los merengueros se han querido recostar de de algunos exponentes urbanos en mi caso yo hice una colaboración con la materialista hice una colaboración con black point en su en su momento no es mala la idea pero nosotros tenemos un público que está sediento de merengue que no es el público que sigue a los urbanos entonces yo hago una colaboración con un urbano y el público urbano no va a seguir a andy ventura porque hizo una colaboración con urbano sigue sigue siguiendo va a la redundancia al al urbano que es que le motiva o sea no es que va a haber una mezcla porque yo no le roba público no le roba público a nadie ni le suma público a nadie te da una vigencia porque ese urbano está en su momento yo tengo varios pero perdón andy fíjate que un caso que pasó que si funciona y no hizo featuring pero rejuveneció el sonido el caso de la fenecida celia cruz celia cruz se metió en la juventud con un sonido de gente joven siendo la misma celia cruz y tú oía y tú escucha escuchaba en la discoteca celia cruz jovencitos y milenial bailando o sea el sonido tiene que ser joven con una con un apoyo de una jiquera bueno mi amor está bien está bien pero no le pongo más nada no le pongo más nada una gente que se haya renovado más que mi papá no existe no existe te lo digo por el tiempo que tienen de vigencia en la radio si yo ni grabó hasta gata salvaje ha hecho de ha hecho de todo ha hecho de todo y por eso se mantiene vigente tienes un buen punto pero siempre hay un apoyo económico detrás de alguien que se reinventa ese es un tema que va a estar sonando pronto en la radio de república dominicana de johnny ventura con una colaboración como sal la para pero si yo vuelvo y te digo y caigo el tema de la fulana de tal el tema mío si lo escuchas es un merentrap es algo que yo he denominado moderengue porque porque hice una fusión que no me la inventé yo no soy el primero nada pero hay que ponerle nombre a lo que usted hace si usted tiene un hijo mañana usted no puede dejar que su vecino le ponga el nombre usted ponga el nombre usted entonces yo hago yo estoy haciendo moderengue es un merentrap un tema que lo escribió rudy ventura lo produjeron entre rudy ventura y dj rasul y es un merengue cantado como trap con elementos del trap que me pasa hay emisoras urbanas que tú lo llevas y te dice es muy merengue hay emisoras de merengue que tú lo llevas es muy urbano qué voy a hacer entonces mi hermano es bueno que la gente sepa qué trae esa parte de ese tema que estás promocionando qué más trae y tus redes sociales bueno te sigas cayendo atrás y que te aquietate pues me puedes seguir y disculpa antes de lo de m con la comunidad como tan lo de m tuyo con la comunidad yo tengo yo tengo muchos seguidores y a todos les respondo no tengo yo no soy homofóbico yo yo soy una persona no porque mira qué pasa yo prefiero que una persona que le guste lo que le guste se defina y tú los y tú lo sepas porque que hay muchos hombres tapados y se abraza como hay muchos hombres tapados no entendí hay muchos hombres que no quieren salir del clóset por la sociedad por aquello y son los que te abrazan y te quieren hasta ribetir y entonces esto es a eso a eso tú no le dices nada redes sociales arroba arroba handy ventura handy con j y al final ventura con b corta una cosa vamos de salimos ya terminamos la temporada de de handy ventura sus amigos en al lado ahora vamos a estar vamos a estar vamos a estar vamos a estar en en a partir del 19 de mayo vamos a estar un domingo sí un domingo no en una en un ambiente diferente se llama first class está en la zona oriental carretera de san isidro un ambiente bien chulo es un verdad que tienen que ir a disfrutarlo a partir el 19 de mayo vamos a estar el 23 en ferro café vamos a estar el 24 el 24 en cotuí vamos a estar o sea yo se está trabajando se está trabajando dios mediante vamos a estar el 25 vamos a estar en el club paraíso celebrando las madres nos vamos el 26 para los estados unidos a durar 15 días haciendo el tributo de un aventura que gracias a dios ha sido bien recibido también por allá muy bien gracias a handy en tu gran aplauso para despedirnos hermanos y vamos el mañanero no 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 no